Bueno, estamos de vuelta en esta tutoría virtual sobre la crisis de 1930. Yo soy la profesora Menéndez, por si no han visto el bloque 1 y el bloque 2. Ahora, en este bloque número 3, vamos a ver cómo fue la crisis, o sea, cuál fue el impacto y el desarrollo de la misma, o sea, repasando estos puntos centrales de la crisis. En el bloque 2, nosotros habíamos hablado de los antecedentes, o sea, qué estaba pasando a mediados de la década del 20, que empiezan a haber algunos indicios de lo que iba a llegar a pasar posteriormente o en algún momento. Lo que nosotros tenemos es que, acá hay una pregunta incluso de Marichal, de un texto que ustedes tienen para leer, que hablaba de hasta qué punto fue, qué pasó con la especulación en la bolsa estadounidense, o si estaba acompañado de la economía real. Bueno, acá lo que nosotros tenemos es que esa economía real que iba creciendo en la década del 20, a mediados de la década del 20, en un punto, la inversión en la bolsa que se empieza a hacer, empieza a hacer un efecto de burbuja financiera, porque se va alejando de la economía real. Y esto es porque empieza a haber una gran confianza en ese mercado bursátil. Y lo que nosotros tenemos es que la bolsa de Nueva York empieza a crecer, a crecer, de una forma que termina siendo insostenible. Para el 24 de octubre de 1929 nosotros tenemos el primer estallido de esa burbuja, la primera caída grande del sistema financiero estadounidense, que va a crear un pánico bursátil muy importante. Si bien en su momento se logró contener un poco, a los pocos días va a llegar el famoso Jueves Negro en ese año, en 1929, que lo que va a provocar es ya el pánico absoluto y no solamente el pánico absoluto en el sistema bursátil, sino que también va a hacer quebrar el sistema bancario. ¿Por qué? Porque había algo que era que las acciones en muchos casos se compraban con crédito. O sea, los agentes de bolsa podían otorgar un préstamo a los accionistas y como la bolsa iba creciendo no había problemas en que con esos intereses se iba pagando ese préstamo. El problema va a estar cuando empiecen a caer los valores de las acciones a forma tal que esos préstamos no se puedan devolver. Los agentes financieros no le pueden devolver la plata a pedido a los bancos y esos bancos pequeños rápidamente empiezan a quebrar, generando un pánico también bancario. Esto es en Estados Unidos y el epicentro de la crisis, que empieza siendo una crisis financiera y repercute en la economía real. ¿Por qué también Europa y el resto, por ejemplo, América Latina, se va a ver inmersa en esa crisis? Porque, así como nosotros tenemos todo este problema en Estados Unidos, lo que vamos a tener es que, previo al estallido de la crisis, la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés como para frenar un poco la economía. Y esto va a hacer que muchos capitales vayan a Estados Unidos, haciendo que aquellos, piensen ustedes que nosotros hablamos en el bloque 2, de que los países de Europa estaban en este ciclo de deuda con Estados Unidos. Entonces, esos fondos que se utilizaban para dar créditos, por ejemplo, a Europa, o que ayudaban para pagar esas deudas, se vuelcan al mercado estadounidense, lo cual genera una debilidad en Europa. La corrida bancaria estadounidense también va a repercutir en Europa, que también va a haber una corrida bancaria, por ejemplo, el primer banco que quiebra es en Austria. Y también va a repercutir en los países, por ejemplo, de América Latina, países exportadores de materias primas, porque no van a llegar a tener los créditos, como les decía el bloque 2, y también van a haber una caída abrupta de los precios de las materias primas, no pudiendo vender productos. Esta crisis, entonces, va a generar para 1931 una depresión muy profunda en la economía real, con aumento de la desocupación muy grande, y donde las personas en Estados Unidos, estamos hablando sobre todo, que tenían un salario, tenían salarios muy bajos. El gobierno de ese momento no va a tener las medidas económicas necesarias para poder solucionar ese problema. Nosotros ahora vamos a dejar este bloque 3, y en el bloque 4 vamos a ver justamente cuáles van a ser las distintas respuestas que se van a dar a la crisis 1930. Qué va a pasar en Estados Unidos, un poco vamos a nombrar lo que va a ser internacionalmente, y algún ejemplo en América Latina como para ver cuáles van a ser las respuestas. Así que, nos vemos en el bloque 4.